¡Hola, Fiferos! Bienvenidos a un capítulo más de Road to Division 1 en FUT15. Y continuamos con el segundo partido de esta escuadra histórica, llena de corazón, llena de fe. La verdad, vamos contra un equipo muy duro, el Russell ABC, ABVFC, que trae ahí en la delantera al gigantote, a Venteke. Este hombre que yo creo que come lo que comen cuatro hombres juntos en un solo día. Miren nomás, ahí está. Y aguas porque si no te muerde y te devora y te come enterito. Pero aquí empezaba el juego al minuto ocho. Un pase para Donovan. Donovan la tiene ahí. Vean lo que hace un dulcecito al ángulo, papá. Un golazo de Landon Donovan exhibiendo a la defensa de este equipo. Y diciéndoles aquí estoy, habla español también, como ustedes, los amo. Y metió un estupendo golazo. Vean nada más, ahí en lugar de tirar hacia abajo, pum, manda un pasecito globiado al ángulo. Y este portero no pudo verlo, no pudo tocarlo. Y no tuvo nada que hacer en la jugada. Lo que nos ponía al frente, ahí va Landon Donovan. Y la siguiente jugada la tiene Venteke, se la pasa, Venteke se lo quita. Venteke está gigantote. ¡Uy! El portero, el portero la salva. Y ahí nos salvaba el portero de una forma increíble. Esta jugada ahí la tiene a Bongalor. ¡Corre como loco! ¡Corre como loco! ¡Corre como loco! ¡Uy! ¡Uy! Salió así lamiendo el poste. ¡Nah! La tiene ahí Susi. ¡Susi! El que nos metió al Mundial. ¡Uy! Parecito, no pudo controlarla. Le quiso pegar de primera. Otra jugada de Venteke. Ahí la tiene Venteke. ¡Ahí va Venteke! ¡Uy! ¡Portero! No podían con el portero. Ahí mandan un centro a Bongalor y nos empataron. ¡Uy! Nos hacen el del empate. Un partido realmente muy difícil. La verdad tenía jugadores muy buenos y los que tenemos nosotros digamos que son puro corazón. Y aquí nos hacían el empate en una jugada de balón parado. Nada que hacer para el portero. Y aquí vean lo que va a hacer aquí. La tiene Eder. ¡La recibió de Donovan! ¡Ah! ¡No puede meterla! ¡Ah! ¡No puede colocarla al ángulo! Pasó muy cerca la pelota. Minuto 61. La tiene Scully. ¡No es Scully! ¡Que se quita uno! ¡Se perece en el partido! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Un golazo de Scully! ¡Un golazo de Scully este hombre! ¡De bronce! ¡Corazón de oro! ¡Scully! Mete el 2 a 1. Y vean cómo lo abrazan y cómo lo quieren. Es un ídolo este hombre. Es un jugador de bronce con un corazón de oro. Ahí se la tocó Edercito. ¡Ni recorte! ¿Para dónde? ¡Para allá, papá! ¡Golazo! ¡Para allá, papá! ¡Golazo de Scully! La tiene ahí Edercito. Para Donovan. ¡Landon! ¡Landon para Scully! Scully la toca. ¡No se compromete! ¡El que nos metió en el Mundial! ¡El que nos dejó jugar en el Mundial! ¡Moses! ¡Para Scully! ¡Le empuja ahí! ¡Scully! ¡Scully! ¡Es un ídolo! ¡Corazón de oro! Y aquí, al minuto 66, ya con los pantalones abajo, se va el jugador y se retira de la partida. No aguantó la presión, no aguantó a Scully, no aguantó a Susie, no aguantó a Moses, no aguantó a nadie. Penteke no pudo soportar la presión y nos da la victoria, afortunadamente. Y aquí continuamos contra el Manchester Squad, el partido 3 de esta Road to Division 1. La verdad, habíamos tenido partidos difíciles, pero habíamos podido sacarlos. Y este fue, sin duda, un juego excepcional. Vean ahí la jugada. Ahí de Hopper. ¡Hopper! ¡Hopper! Y la manda a las nubes. La manda a los cielos eternos. Aquí la tiene Eder. Eder se quita uno. ¡Uy! ¡Ay! Le quebró la cadera, aguas, donde quedó el hueso. Y también la manda a no sé a dónde, de qué te vas a disfrazar. La tiene McDonald's. El de las hamburguesas para Patterson. ¡Patterson! Nos hace la jugada y ahí, en un cruce, a pase del de las hamburguesas, nos toca pelear. Y bailar con la más fea. Y se llama Patterson. Y está pelona. La verdad, no fue el mejor de los atributos defensivos. Gibbs ahí, pelearonse con Norman Christopher. Le dice, Joel, oye, abre los ojos, papá. Ahí está McDonald's. Le echó un McTrio. Y pum, con todo y cajita feliz la metió Patterson. Ahí la tenía Scully. Minuto 31. Se ponen las cosas color de hormiga para Danban. Danban. La tiene. La tiene para Eder. Eder, ¿qué va a hacer? Tocase la Scully. Y lo bajan del camión. Y lo bajan del autobús a Palazos. Y roja directa. Claro que sí, Eculele. Ahí lo que le digas, Eculele. Nada que hacer. Juan Carlos Pared se va a la regadera. Se va a duchar. Y con agua fría. Esto no se puede hacer. Vean lo que le hicieron a Eder. Ahí te destrozan la carrera. La familia. ¿De dónde ganas dinero? Si ya no eres futbolista. Susi. Susi va a cobrar el tiro. El tiro libre. Él es el invitado especial. El que viene a jugar. El que viene de préstamo. Diosito. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo que metiste, Susi! ¡Qué golazo! Un tiro libre. Impecable. Impecable al ángulo. Este es un bombazo que le mete al portero. Que no vio más que flashazos. Más que rayos de luz. ¡Ay, golazo! Un golazo de Susi. Una técnica excepcional. La barrera no brinca. Que me parece un error gravísimo. Y aquí se empata el partido. Eder se quita uno. ¡Ay, Cristóforo! El palo le dice que no. El palo le dice que no, Cristóforo. Ahorita no. Ahorita no entra, papá. ¡La tiene Xcali! Caracán, el portero. Caracán se vuelve loco. Y en un acto de reflejo a una mano. ¡Uy! La saca. Como Memo Ochoa. Contra Brasil. La tiene ahí. Caracán, la toca. La toca, la toca. La tiene. ¡Para Samoa! ¡Para Samoa! ¡Ay! Estaban haciendo el segundo. Y claro. Todo era gloria. Todo era vida ahí para estos chavos. Vean ahí el descuido de la defensa. Hay un rebote. Y el rey de los rebotes a Samoa mete ahí un gol. Y aquí va lo que hace a Zabalolonga. A Zabalonga. A Zabalonga. La tiene a Zabalonga. ¡Para! ¡La toca atrás para McDonald's! ¡Dato en McTrio! Con todo y Nuggets. Se metió ahí el tercer gol de McDonald's. Invitó para todos las McPatatas. Con queso. Y les puso todo el aderezo. McDonald's. Un partido durísimo. Un partido de ida y vuelta. Aquí para Eder. Y no se va a meter la pelota. Ya te dije que no. Y no podíamos. Aquí Donovan. Donovan. ¡Uy! ¡Uy! La pellizcó. Le dio ahí un toque. Le rozó la pelota. ¡Horrible! Aquí una falta de desesperación. De locos. De votados. Y sí. Segunda María. Te vas a tu casa. Te vas a tu casa. A descansar. Y a recapacitar sobre lo que hiciste. Un partido durísimo. Que nos pone contra las cuerdas. Con dos partidos ganados. Este fue el hombre del partido. Raddy. Raddy. El partido. El portero contrincante feliz. Claro. El resultado por uno menos todo el partido. Y no pudimos remontar. Tristísimo. No sé qué vaya a pasar después. Pero. Hay que seguirlo viendo. Gracias por ver este video a todos. Y recuérdenlo. Jugando. Y perdiendo con uno menos. ¡FIFA la vida!